¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, ya estoy aquí con el unboxing de una nueva colección de American Craft. Hoy es el turno de Color Study de Vicky Poutine, así que espero que les guste. Esto es puro color y alegría. La verdad, yo ya me he enamorado, así que pasamos a verla ya mismo. Gracias por ver el video. 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 ¡Vieron cuánto color y qué bonita colección! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!